Voy 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 Amulando dispositivos Tome, tome ya 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 Voy 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 Ya me acuerdo ¿Abrido? Sí, sí, se arrancará Eso Sigue bailando Mi amor Tú sabes que a mí me gustó Tu lanzo en mi cuerpo Toquetea un poquito Lo toqueteaste todo? O nomás un poquito Bastantico ¿Lo vamos? ¿Está pasando? Ya estás bien, arriba Ya estás bien, arriba Qué mal timing estuve ahí Por no dispararle al Thermite No va ¡Nuerto piro! ¡Woo! Sigue bailando Sigue bailando ¡Huevón! Sí señor ¿Veis? Cuidado, me matas tú ¿Yo estoy lejos? No creo que haya sido yo Voy a recargar Una rampa de choque colocada ¿Qué carajos? No entendí Voy a activar la carga de racimo No entendí Pongo más policía ¡Listo el mazado aéreo! Chico de puta ¡Hijo de puta! Ay, qué tus... Qué tusos, ¿sabés? Qué susto ¿Incluso? Es que está aquí Me toca cambiar la accesibilidad otra vez, estoy incómodo ¡Vale, vi! ¡Qué manco! ¡Vale, vi! ¡Qué manco! ¡Vale, vi! ¿Incluso? ¿Qué pasó? No tenía armas, no tenía armas No tenía armas Es que estoy acostumbrado a... ¿A qué? A cargar y luego apuntar que... Me olvidó que eso ya lo he quitado ¡Vale, vi! ¡Vale, vi! ¡Estoy ciego! ¿Está bien? ¡V-4! El TEDx funciona, protéjanlo a toda costa Nah, no quieren dar mis cero No quieren darme dos tiritos ¡Buenísima, Tuzo! El equipo enemigo eliminado por los atacantes Me cuesta que lo maté yo Ah, seguramente lo tumbé y tú lo mataste Claro, lo rematé ¿Lo habéis listo? Los hackeados ¡Cambio cargador! Posición asegurada Activando inhibidor Recargo Activando inhibidor Bien, por la espalda Por habitaciones Bien, por la espalda Por habitaciones Teyes No sé si están en Alemania O allá en el... No sé si están en Alemania Divertidos, chicos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Casi no ha matado a Piro! Tiene que haber otro Cuidado, tiene que haber otro Queda un enemigo Ok, ya puedes volver a objetivo Es Kali Píllela, píllela como la mato el puso Ah, no tengo la La pistola de un puso Cambiando cargador ¿Tienes la pistola de escopeta? Ah, ok Te iba a decir con la otra Abajo está, abajo suyo, Tellez Abajo suyo, por escaleras Arica y sapo Solteo hasta la mira y todo Sigue bailando Sigue bailando Bueno, tengo poquita Abrió una Alemania Los atacantes han encontrado una bomba Defiéndanla Abrió una hasta el culo de gringui Ok, eso no es novedad Tenemos un pececito Cambio genial Cambio genial Barrera activa Activa lista Ah, qué mala suerte Ah, me escucho correr Me escucho correr ¿Me escucho correr, Arti? Alemania, escucho uno Creo que es Ram Recargando Yo estoy mirando Alemania Si sabe Si me no mueve la cámara Queda el último atacante Sigue, sigue en Alemania ¿Sigue en Alemania? ¿Sigue en Alemania? Péguesele bien a la esquina No ha salido de ahí El tiempo acaba en 10 segundos Último agente aliado en pie ¿Qué te dice? ¿Qué te cazó, Coso? ¿Qué te cazó, Coso? ¿Qué te cazó, Coso? Misión completada Detención, oye Ah, si tenía el defuser Pese a que no lo tenía Y jeez Pude haberme ido a esconder Y ya Pude haber ido a esconderme Ahora que la lluvia se ha llevado La suave vibración de tus palabras ¡Gracias!